Grábalo. A ver, voy a sacar mi puntero. A ver, chicos, empezamos con el curso de álgebra, el tema radicación. Cuarto bimestre. Radicación en los números naturales. A ver, nosotros anteriormente hemos visto potenciación, ¿ok? ¿Y qué es lo que me dice radicación? Es la operación inversa a la potenciación y consiste en que dado dos números llamados cantidad subradical e índice, se requiere encontrar otro número llamado raíz. A ver, vamos a ver si acá está el ejemplo. Ahí está. Yo tengo acá un ejemplo, el número 3, el 8 y el 2. Vamos a conocer sus partes, ¿ya, chicos? El 8 se le conoce como cantidad subradical. El número 8 y el número 3 vendría a ser el índice. Y por último, mi resultado es llamado raíz. A todo esto yo le voy a decir radicando, ¿ya? A ver, Leonel va a ingresar. Entonces, ¿por qué me dice que es lo inverso a la potenciación? Porque mira, si tú pones la raíz y elevas el índice, ¿ok? En este caso sería 2 elevado al cubo es igual a 8. En este caso el 8 es mi resultado de la potencia, ¿no? Que en este caso vendría a ser la cantidad subradical. A ver, potenciación y acá está radicación, lo inverso. A ver, vamos a ver. Ahí está. El número 3 se le conoce como índice del radical o índice de la raíz. El número 8 es el radicando o cantidad subradical. Ya estoy acá, por favor, tienen que tratar de aprendérselos porque yo a veces les voy a decir, chicos, el número subradical es tanto. Ya para que obviamente podamos ir poquito a poquito aprendiendo y sepamos un poco de nomenclatura. Y el número 2, ¿qué vendría a ser la raíz? Ustedes igual en potenciación ya saben que el 2 es la base, el 3 vendría a ser el exponente y el 8 vendría a ser la potencia o resultado, ¿no? Que también le dicen así. A ver, dice, ¿se debe cumplir la raíz elevada al índice da como resultado la cantidad subradical o radicando? Ok, ahorita les voy a explicar esto. Miren, chicos, muy importante. El índice del radical no puede ser negativo. Ya, por favor, no puede ser negativo. Va a haber algunos casos que la cantidad subradical sí tiene el número negativo, pero el índice no puede ser negativo, no puede ser 1 ni tampoco 0. No existe raíz de 1 ni tampoco de 0. Dice, tiene que pertenecer a los naturales. Quiere decir que el índice puede ser 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Ok, eso de acá también es algo que ustedes se tienen que aprender. No hay unidad, no hay 0 y no hay número negativo en el índice. A ver. Entonces, aquí está otra vez los nombres, ya para que no se vayan a olvidar. Y acá, ¿cómo yo voy a leer un, en este caso, un radicando? Esto es importante. Así como yo les pedía que, por favor, lean decimales, también tienen, por favor, que aprender a leer lo que es un radicando. A ver, voy a poner allá. Miren, chicos, acá un ejemplo. En este caso, que yo tengo la cantidad subradical que es 0, mi índice es n y mi raíz es p. ¿Cómo se lee? Raíz, siempre voy a decir raíz, luego me voy a ir al índice, ok, luego voy a bajar por a y por último acabo en p. Entonces, ¿cómo voy a leer este ejemplo? Raíz enésima de a es igual a p. Ya, ahorita les voy a poner un ejemplo, pero antes de eso necesito que aprendan esto. Miren, chicos, cuando yo tenga raíz, ya en este caso que es raíz de 49, ya tengo raíz de 49, esto es lo mismo que esto de acá. Se puede representar de las dos formas. Cuando yo no tenga, un ejemplo, un índice, no tenga un valor, quiere decir que va a haber el número 2. Va a estar el número 2, pero profesor, ahí no dice nada. Sí, no dice nada, pero ¿por qué no dice nada? Porque ya se sobreentiende. ¿Por qué? Porque esta raíz, cuando no tiene, quiere decir que es un número tácito. Se va a entender que acá va a ser la raíz de 49, o también puedes decir raíz cuadrada de 49. Estos dos son lo mismo. Ya, por favor, no se vayan a olvidar, cuando no tengo un índice, se sobreentiende que está el número 2. Vamos, a ver, un minuto, ya está. Ahora sí, borramos esto. A ver, ya está. A ver, entonces, bueno, acá dice raíz cuadrada de 49 es 7. A ver, aquí tengo un ejemplo. Ya, a ver, ya está. Para que más o menos podamos ir explicando cómo se va a pronunciar, cómo se va a leer. Bueno, recuerda, vas a pronunciar raíz, luego te vas a ir al índice, bajas por la cantidad subradical y por último mencionas a la raíz, que es el resultado. Raíz cúbica de 8 es igual a 2. Ya, a ver, siguiente ejercicio. Vamos a ir llamando para que vayan leyendo, ya chicos. El alumno Ángel Ortega, active su micrófono, por favor. Ángel, activa tu micrófono, hijo. Ok, vamos a llamar a otro alumno. Uy, se colgó. Ah, ya, ¿qué es un tácito? El tácito es como decir, ya se sobreentiende, ya se supone, algo así. Ya, es igual cuando tú tienes un ejemplo, un exponente. A ver, mira. Cuando tú tienes acá una base que es 2 y no hay exponente, se sobreentiende o ya entendemos que acá está la unidad. Ya, eso ya se entiende, se sobreentiende. Eso es un número tácito. Tácito es igual a sobreentender. Lo mismo que sucede acá, cuando yo no tengo, en este caso, un número, como en estos ejemplos, ya se va a sobreentender que está el número 2. Y al 2 se le conoce como un número tácito en la raíz. Ya, a ver. Vamos a llamar, por favor. Necesito a alguien que me ayude a leer. Levanten las manitos, chicos, a ver quiénes desean participar. Eymar Celes, active su micrófono. Sí, mis. A ver, hija. Vamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a leer ya este ejemplo de acá. Recuerda que primero tienes que decir raíz, luego te vas al índice, luego te vas, en este caso, a la cantidad subradical, y luego acabas por la raíz. A ver, hija. Se lee raíz cuarta de 625, es 5. Muy bien, excelente. Excelente trabajo, Amy. Ok, mis gracias. A ti, hijita. Raíz cuarta de 625, es 5. Muy bien. Siguiente ejemplo. A ver, vamos a llamar a otro alumno que desea participar. Jonathan Álvarez. Yo, mis flores. Jonathan Álvarez. Chicos, por favor. Chicos. Chicos, por favor. Mantenemos los micrófonos apagados. Recuerden que estoy grabando la clase. A ver, Jonathan Álvarez, active su micrófono. Sí, mis. Buenas tardes. Acá estoy. Buenas tardes, hijo. A ver, este de acá, ¿cómo se leería? ¿Cuál, mis? El número acá tengo, una raíz, el número 81, es igual a 9. ¿Cómo yo le diría este erradicando? A ver, mi hijo. Sí, me pongo por internet. Por favor, hijo, mantén tu micrófono apagado. Sale 9, mi. Ya, sale 9. Pero, ¿cómo yo pronuncio este erradicando? Se lee raíz, raíz de 81. No, no digo, raíz cuarta de 81 es 9. Ya, a ver. Mira, si yo digo raíz cuarta, quiere decir que mi índice es 4. Pero recuerda, cuando yo no tengo número acá, ya entendemos que está el número 2. Entonces, voy a decir raíz cuadrada. Mira, justo acá tengo un ejemplo. Raíz cuadrada. No, no, en 9. Muy bien, excelente. Muy bien, hijo, excelente trabajo. Ahora. Mira, me puede salir, por favor, que me puede embarrarar mi cabeza. Hijita, si desees, puedes salirte de la clase, no hay ningún problema. Aquí el micrófono. Ya. A ver, chicos. Vamos a ver si tengo más ejemplos de eso. A ver, a ver. Acá está. A ver, otro alumno. Patrick Moreno me dijo yo mismo. Patrick, a ver, activa tu micrófono. Sí. A ver. Eso de acá todavía no lo vas a hacer. Ya yo te voy a poner acá un resultado. Mira, me vas a decir cómo se lee. A ver. Ok. Lee, por favor. Este de acá, este radicando, ¿cómo se leería? Raíz cúbica de 27 es igual a 3. Muy bien, excelente trabajo. Muy bien, hijo. Ahora sí, ya más o menos estamos dominando cómo yo tengo que leer un radicando. Ahora viene lo más bonito. Empezar a desarrollar. Ya. Miren, chicos. Recuerden, por favor, que en este caso la radicación, ¿ok? Es lo inverso a la potenciación. Para que yo pueda encontrar, en este caso, cuál es el valor, recuerda que este número que tú vas a tener como respuesta, cuando tú lo has elevado, en este caso, el exponente 3, te tiene que dar igual a 27. A ver, vamos a ver por ahí quién me va a decir cuánto es su respuesta de la raíz cúbica de 27. A ver. 3, ni 3. Muy bien. 3, 3. Muy bien. Profesora, ¿por qué es 3? No entiendo. A ver, vamos a explicarte. Ya vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué? ¿Recuerda? Ya, dame un momento, por favor. Recuerda, por favor, que la base, ¿ok? Es el número que vas a tú a multiplicar la cantidad de veces que te dice el exponente. Ok. Entonces, voy a multiplicar mi base 3 veces. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice el exponente. Ok. 1, 2 y 3. A ver, empieza. 3 por 3, 9. 9 por 3 es igual a 27. ¿Te da tu resultado que es igual a 27? Sí. ¿Ya? Muy bien. A ver, voy a borrar y voy a poner un ejercicio para ustedes. Por favor, cuando me van a dar la respuesta, ya chicos, los alumnos que van a participar, me leen el radicando y me dan el resultado. No me digan 4, 2, 1, aunque no hay uno. No, no me digan 7, 8, no. Me dicen, por favor, aunque sí hay uno, creo. Me dicen, por favor, leyendo, leyendo el radicando. ¿Ya chicos? A ver, esto es igual a... Ah, ok. Voy a poner 2. A ver, antes de que salga. El primer ejercicio... Sí, ya me olvidé cómo se lee la radicación. Ok, recuerda, vas a decir raíz, luego te vas a ir al índice, vas a bajar por la cantidad subradical y por último, a ver, primer paso, segundo paso y acá está el tercer pasito. ¿Ya? ¿Ya? Aquí sale 3. A ver. A ver, por favor, ¿quién me da la respuesta de esto y de acá? Levanten las manitos. Emanuel Sánchez, active su micrófono. Por favor, hijita, mantén tu micrófono apagado. A ver, Emanuel, ¿cuánto saldría acá? Leendo, erradicando, por favor. Ok. La raíz, la raíz, la raíz, la raíz, raíz cuadrada, porque recorre que acá se... La raíz cuadrada de 16 es 4. Muy bien, excelente trabajo. Ya está. Siguiente ejercicio, muy bien, campeón. A ver, siguiente. Vamos a llamar a otro alumno. Daniela Guamán, active su micrófono. Sí, Miss. A ver, hija, tú misma eres. La raíz cúbica de 8 es 2. Muy bien, excelente, Daniela. Excelente trabajo, hija. A ver, vamos a llamar a Edbedi. Edbedi, activa tu micrófono, hijo. Sí. A ver, hijo, leendo, por favor, erradicando, y me dices el resultado. Ya. ¿Qué te ves? A ver, hijo, dime, por favor, el resultado. A ver, 16... 4 elevado a la 2. A ver, 4, así, elevado a la 2. ¿Por qué te sale así, hijo? Ya. A ver, pero ¿por qué te sale así, hijo? Porque 4 por 4 es 16. Ya, 4 por 4 es 16. Pero recuerda que lo que tú tienes que hacer aquí, mira, vamos a dibujarlo acá, ya. Es igual a 16. Tú tienes que hacer lo inverso, ¿ok? Para poder encontrar una radicación, tengo que hacer lo inverso, que es una potenciación. Entonces, la respuesta que me va a salir de este radicando, lo voy a dibujar en una bolita, ¿ok? Esta bolita, al llevarlo al exponente 4, es igual a 16 a la cantidad subradical. A ver, ahí tienes más o menos representado lo inverso de la radicación. ¿Cuánto, qué número podría ser mi bolita al llevarlo al exponente 4 me dé 16? Todos en completo silencio, por favor. Por solamente la luna alberí. ¿Cuatro? Sí. A ver, vamos a ver si es cierto lo que tú me dices. Me dice que mi base es 4 y mi exponente es 4. Sí, diría 2. Ok, qué bueno que te diste cuenta porque ya me ibas a hacer multiplicar. A ver, 2 por 2, 4, ¿no? 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 8. Ahí está. Por favor, mantén tu micrófono apagado. Gracias. Muy bien. Entonces, lee por favor. Dime, hijo, dime. ¿Qué clase? ¿Qué curso es, Miss? Álgebra. Ya, Miss. Gracias. Ok, no te preocupes. A ver, Edbery. Entonces, ¿cuánto sería tu respuesta aquí? 2. Ya, ahora sí, por favor. Léeme el radicando. Raíz, 4 es... Raíz cuarta. Mira, acá están los pasos. Raíz... Raíz cuarta, 16. D16 es 2. Raíz cuarta, D16 es 2. Ya está. Muy bien. Siguiente. A ver, vamos a ver si tengo más ejercicios. Uy, sí hay. A ver, vamos a llamar... Olinda García, active su micrófono. Sí, Miss. A ver, hija, ¿cuánto sería el resultado? Un ratito, Miss, déjame resolverlo. Ok, no te preocupes. Dairon me está mandando. Ángel. Muy bien. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Vamos, chicos. Esto de acá, lo que les voy a pedir es lo siguiente. Por favor, traten de practicar bastante multiplicación. Ya porque les va a ayudar bastante. Y también les voy a pedir lo siguiente. En su tabla de multiplicar, ya traten de resaltar. Resaltar un ejemplo. El 2x2, el 3x3, el 4x4. Ya para que más o menos por ahí se vayan memorizando y puedan poder sacar radicación más rápido. Voy a ver si yo tengo una tablita, chicos, que se las voy a pasar. Ya para que por ahí hay algunos números que son grandes y ustedes tengan la respuesta más rápido. A ver, Olinda, ¿cuánto sale acá, hija? ¿Llamamos a alguien para que te ayude? ¿Sí? Yo le mandé mi respuesta a su privado. Yo, yo, yo. A ver, acá dice, muy bien. Muy bien, hija. Muy bien, Hayoni. Muy bien, Patrick. Muy bien. Yo, yo. Por favor, a ver, chicos, los alumnos que ya han participado, recuerden que ya tienen nota de participación. Dejen, por favor, a sus compañeritos que todavía no han participado para que también ellos ganen su nota. A ver, Dayron, vamos a ayudar a nuestra compañera Olinda. ¿Cuánto sale acá, hijo? Dos. Dos. Ok, muy bien. Pero, ¿por qué sale dos, hijo? Explica, explica a tus compañeros. Multiplicando. Dos por dos, cuatro. Dos por dos. Cuatro. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Dieciséis por dos. Treinta y dos. Muy bien, hijo. Excelente. Chicos, se borra la pizarra, ¿no? Sí, mi. Sí, ya, no hay ningún problema. Acá sale dos. Ya está. Seguimos. Siguiente ejercicio. Ah, ya, pero, Dayron, ¿cómo se lee, por favor? ¿Cómo se lee, Dayron, lo que me dijiste, es la respuesta? Dayron, no te vayas. No, no sé qué me decir yo. A ver, hijo. ¿Dónde está el asterisco? Lee, por favor, ¿cómo se llamaría el radicando? Raíz quinta de treinta y dos es dos. Muy bien. Excelente trabajo. Sí. A ver, vamos a llamar a otro alumno más. A ver, ¿quién más me ha participado? Chicos, y los... Pensé que estaba mal. No, está bien. Está bien. A ver. Eric Romero, active su micrófono. Eric, activa tu micrófono, por favor. Perdón, es que cuando dijo Bayron, yo estaba bien lo que estaba haciendo y yo pensaba que estaba mal. Ah, ok, no hay ningún problema. A ver, Eric, ¿cuánto saldría aquí tu respuesta, hijo? A ver, ahorita mis... Ya. Acá puedes, mira, para que más o menos vayas poquito a poquito aprendiéndolo, puedes ir probando, ¿no? O con el tres. A ver, ¿qué pasaría con el tres? Tres elevado al cubo. Tres por tres, nueve. Nueve por tres, veintisiete. No es tres. Puedes ir probando con el cuatro, con el cinco. Pero recuerda, cuando yo tengo una potencia que es cinco, siempre el número que va a acabar en mi potencia va a ser, en este caso, con terminación, cinco. ¿Ya, chicos? Por favor, todos en silencio. Por favor, chicos. A ver, ¿quién tiene su micrófono prendido? Ya está. Recuerden, cuando tengo una base que es cinco elevado a cualquier exponente, siempre las cifras que me va a dar va a acabar en número cinco. Ya sí que tengan esto en bastante consideración. A ver, Eric, yo te voy a ayudar, ya, hijo. Mira, campeón. Acá mi respuesta es igual a cuatro. A ver, Eric, lee, por favor, el radicando. ¿Cuatro por cuatro? Ya, mira, la respuesta es cuatro. ¿Por qué? Porque cuatro elevado al cubo es igual a sesenta y cuatro. Cuatro por... No te preocupes. Ya, entonces, cuatro por cuatro es dieciséis. Dieciséis por cuatro es igual a sesenta y cuatro. Pero quiero, por favor, Eric, que me leas este radicando. Vamos, hijo, léeme, por favor, el radicando. No te preocupes. Eric, por favor, léeme el radicando. El alumno, Piero, active su micrófono, por favor. A ver, campeón, ese radicando, léeme, por favor. Raíz cúbica de sesenta y cuatro es igual a cuatro. Muy bien, hijo, excelente trabajo. A ver, el alumno Francesco, por favor, de San Juan del Urigancho, active su micrófono. A ver, hijo, este de acá. Voy resolviéndolo. Ok, muy bien. Miren, chicos, no se vayan a olvidar mientras sus compañeros va haciendo. Acá yo tengo exponente dos. Perdón, índice dos. Ok. En su tabla de multiplicar debe haber algún número que al multiplicarlo dos veces me da ciento veintiuno. Bueno, si ustedes practican la multiplicación se van a dar súper rápido cuenta. Por eso necesito, ya chicos, que marquen los números que son iguales, como el dos por dos, tres por tres, en su tabla de multiplicar. ¿Ya? A ver, hijo, ¿te salió? Sí, miss. ¿Cuánto saldría? Once. Muy bien. Lee, por favor, el radicando. Bien. Raíz cuadrada de ciento veintiuno es once. Sí, muy bien. Excelente trabajo, hijo. I miss. Ok, ya está. Ya ven, chicos, está fácil. Mientras dominen ustedes lo que es leer y la multiplicación, no va a haber ningún problema. Y por último, a ver, vamos a llamar a alguien más. Hayoni Llovera, active su micrófono. ¿Sí, miss? A ver, hijita, este ejercicio. Lo mismo. Tienes un índice que es dos. ¿Por qué no se pone? Porque es un número tácito. En tu tabla de multiplicar debe haber un número que al multiplicarlo dos veces te da cien. Muy bien, Jairo. Sí, te vi mi respuesta por... ¡Yes! Muy bien, muy bien, Jairo. También ya lo vi muy bien, hijito. Muy bien, Jaioni. Excelente. Sí, mi respuesta la mandé por tu privado. Ok, ya lo vi. Muy bien, excelente. A ver, por favor, Jaioni. Jaioni me lee este radicando. Ya solamente Jaioni y todos en completo silencio. Sí, raíz cuadrada de cien es diez. Excelente trabajo. Muy bien, hija. Ya ven, chicos, al toque, nomás se hizo esto. A ver, vamos a ver. Miss, todos gracias a la práctica de multiplicación. Sí, chicos, la multiplicación es muy importante para ustedes. A ver, aquí, allá. Aquí hay otros más. A ver, vamos a ir llamando, ¿ya? Miss, ¿yo lo puedo hacer primero, por favor? A ver, Jonathan. Ahí sale, cuando no hay nada arriba, se pone dos. Ya, se sobreentiende. Así que lo vamos a dejar ahí. Se sobreentiende, nada más. Sale ocho. A ver, léeme, por favor, erradicando. A ver. ¿Cómo sería? Ya sabes, tú mismo me acabas de decir, profesora. ¿Puedo hacer la segunda? Ya, dame un minuto, dame un minuto. Necesito que... A ver, ¿cómo se pronunciaría, Jonathan? Miss, yo lo puedo hacer. Por favor. Muchas gracias. Gracias.